Anomalías o detalles en lo que eran un par de verificaciones anteriores y en la cédula verde. Y a partir de ahí se trabajó sobre los números de chasis y los números de motor. Surgió que los mismos en la apariencia serían apócrifos o estarían adulterados. Los documentos serían apócrifos y en cuanto al número de chasis y número de motor estarían adulterados. Lo cierto es que la justicia ordena su secuestro para medidas periciales más profundas, como son los denominados revenidos químicos y para el análisis de todos estos documentos y los hechos de la causa. Posteriormente, la semana pasada, en un control de Villegas, un control de rutina, se procedió al secuestro de una camioneta similar. Estos son dos camionetas de la denominada de alta gama, no son cero kilómetros, pero son de los últimos modelos. Y bueno, está en la misma situación. Bien, en referencia al control, bueno, fue en rutinario y se secuestra esa camioneta. Ahora bien, ¿coinciden estos dos vehículos y algunos otros vehículos que hay o no, lo han adquirido en alguna agencia oficial? Los detalles en sí no se los puedo manifestar por cuestiones procesales. Sí le puedo decir que habría relaciones entre ambos vehículos. Habría algún tipo de relación en cuanto a lo mismo, ¿no? En cuanto a la causa, estarían relacionados con la causa. Comandante, ustedes, bueno, están haciendo los peritajes, se determina que hay irregularidades en esto. Auden, ¿qué sucede con la justicia? Ustedes hacen la denuncia correspondiente. A nosotros se le informa la justicia y la justicia, de hecho, dará carátula a esta causa y a partir de ahí, bueno, ordenan las medidas procesales. En principio, seguramente vendrán, lo que yo les comentaba, la parte pericial, que es el revenido químico, para tener la certeza de la adulteración de los números de chasis de motor. Y seguramente citará a las partes, tanto compradores como vendedores, para ver de qué manera se hayan relacionado con estos vehículos adulterados. ¿Ustedes han tenido alguna directiva, digo, a nivel nacional, en referencia a esta posibilidad de autos, no solamente camionetas, sino vehículos de alta gama, para intensificar los controles? No, 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 no hay ninguna directiva en particular. Es un trabajo básicamente de rutina y, bueno, surgió esta situación, insisto, por un comprador que viene a hacer los trámites como corresponden y, obviamente, ha comprado de buena fe y descubre que tiene problemas con su vehículo, ¿no? Así, eso es lo que sucedió. Comandante, generalmente, cuando está adulterado el chasis del motor, ¿ocurrió algún delito en alguna otra parte del país? No se sabe, pero... Sí, es muy difícil que alguien compre una camioneta, puede verse una situación particular, pero, de hecho, ya la adulteración es un delito, o sea... ¿Y puede llegar a haber un auto gemelo? Podría llegar a haber, podría llegar a haber, sí, sí, podría llegar a haber.